San Carlos de Chiloé, puerto principal, patrimonio marítimo de Ancud, 253 años. El último buzo de escafandra de Ancud, un astronauta de las profundidades, don Alfredo Almonacid. Queridos vecinos y vecinas de Canal del Sur y la Corporación Cultural, bienvenidos, bienvenidas a este momento muy especial, muy cálido, porque estamos en la casa de una persona extraordinaria, estamos en el contexto de que nuestra ciudad ya va a cumplir 253 años y estamos con la idea de volver a la historia más rica de nuestro Ancud, que es su mar. Pensando en don Pancho Coloane, que siempre decía, volvamos al mar, bueno, estamos volviendo al mar porque Ancud fue la capital, el puerto principal de toda América del Sur y qué mejor que volver con un hombre de mar, un hombre increíble. Y él, y ya es el último buzo de escafandra de nuestra historia marítima, naval. Estamos en la acogedora casa de la familia de don Alfredo Almonacid. Don Alfredo, muchísimas gracias por recibirnos en su casa. Muy amable. No, en primer lugar, yo me siento feliz porque ustedes están recordando lo que muchos no creen que pasamos nosotros, ¿cierto? Lo mío que converso como una historia, no de gloria, pero lo ha pasado yo. No, que me lo cuente otro, mi abuelo, no sé si esto era así, no. Yo, todo lo que cuento andaba yo. No, no. ¿Cómo llegó a ser buzo usted, don Alfredo? ¿Cómo llegó al mar? Empecé en la pesca. 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 Arré esos años, con 30 metros de rey, ya hacía uno. Pero había que hacerlo. Toda la noche sin comer, y aunque llueva, lejos, pues. Corona, Sabastiana, íbamos a remo y a vela. ¿Desde astillero? ¿Usted es de astillero? Sí, vos. No, eso ya lo hacíamos pesca cuando ya estaba aquí. En Ancud. ¿Cómo aprendió a bucear? ¿Qué le enseñó? Ah, primero aprendí a hacer bote. Primero a construir embarcaciones. A hacer bote en el año 47, en la isla Cochino, ahí vivimos 11 años con mi hermano. Ahí nos pilló el terremoto a él. Yo vivía aquí en Ancudia. Él tenía ahí animales, tenía su bote. Y ya empezaron a llegar los buzos antes. ¿Cómo era eso de ponerse una escafándra? Era como un astronauta, don Alfredo. Ahí está, no. ¿Qué se sentía estar abajo del mar con ese casco puesto? Está erotando. ¿Cómo era? ¿Cómo era? Terarse al mar con ese traje tan pesado. Ya, el traje era hermético. ¿Se cerraba? No, aquí era una goma gruesa. Ya. Aquí. ¿Y cómo le daban aire? El borde. ¿Cómo le daban aire? El borde. Y tenía 12 orificios donde venían los pernos. Sí. Y aquí una, se lo llamaban Collerín nosotros. ¿Del casco? Sí. No, no. El Collerín era, se ponía primero. Y esa tenía mariposa que se llama. Lo atornillaban con mariposa. Entonces el traje tenía que ajustar ahí y ahí meterle la... ¿Y el aire? ¿Cómo le daban aire? El aire era una bomba manual. Manual. ¿Arriba del bote? Yo conocí la máquina francesa. ¿Cómo era esa? La primera que vino. ¿Para hacer, bombear aire? Sí, pero era de un solo pistón que lo llamamos. Ah, de un solo pistón. Era un solo cilindro. Ya. Era más ancha de cilindro nomás. Esa le daba poco aire porque daban solo los pistonazos de aire. Después le daban, en Italia parece, la máquina doble. Doble pistón. Sí, doble pistón. Entonces bajaban los dos. Tenía un ritmo para dar aire. ¿Qué productos mariscaba, pescaba usted cuando era buzo? ¿Cuál era el recurso que más sacaban en su tiempo? En su tiempo... ¿Ostras? ¿Almejas? Con ese equipo uno nos podía bajar más de 15, 20 metros. Ese era el máximo, 15, 20 metros. Ya hay mariscos aquí, entre cochinos, coronavías, lo que usted quiera sacar. Loco, un rato sacaba. Muy abundante. Los bancos de ostras, aquí en el muelle, vaya por qué tal más, güey. En yuste, almejas, eso. Revolvían abajo, abajo quedaban montonados. ¿Todo a mano, por supuesto? ¿Y se vendía afuera de Ancú? ¿Era todo para afuera lo que ustedes mariscaban? En el pibre. Se desmontonan en las arenales, haciendo bancos. Después nos daba, sacándolo en pedazos, nos echándolo a la bolsa. 1960, usted vivió el terremoto. ¿Dónde estaba, don Alfredo? Estábamos haciendo un proyecto por INDAP, en Quetalmahue. Ya hemos hecho una concesión para los collares, para hacer las semillas de ostras. De ostras. Teníamos 3.000 collares. Collares, nosotros, que los canes, se perforaban las ponchas de ostras. Sí, y ahí quedaban las semillas. Se hacían más o menos un metro y medio, pero nosotros les pusimos 3. Y yo era buzo ya. Así que, la destacaba allá, abajo, los mismos estacones. Y bueno, así, arriba igual. Y se dejaba amarrados para que no los sacó el mar ni la corriente. ¿Cómo era la embarcación en la que usted trabajaba, en buzos de escafandra? ¿Cuántos tripulantes tenía? Nosotros éramos 4. ¿4 a bordo? Sí. ¿Un buzo y 3 tripulantes? Un buzo, el telegrafista, que se cambiaron. ¿Cómo era el telegrafista, el que se comunicaba con ustedes? La máquina, igual, se cambiaron. ¿Quién era el telegrafista, bordo? ¿Quién era el telegrafista? Cualquiera, se le enseñaba. Ese se comunicaba con ustedes, con señas. ¿Cómo era? Pues en medio de un cordel. ¿Un cordel? Sí. ¿Le hacía unos tirones? ¿Cómo era? Cuando ya uno se iba para abajo y llegaba, le tocaba uno. ¿Un tirón? Ya. Para pedir quiño o chiquillo. ¿Quiño, sí? Dos tirones. Dos tirones. Tres eran para que lo suban. Para que lo suban. ¿Y una emergencia, cómo se anunciaba? Claro. ¿Cómo se anunciaba una emergencia? La emergencia era que se tocaba dos veces, tres. Y uno, uno. Pero aparte, ¿no? Pero largo, uno largo. Esa era emergencia. ¿Tuvo alguna emergencia usted? ¿Un problema del aire, algo? Yo tuve dos emergencias. ¿Qué le pasó? En la isla de Sebastián estábamos sacando erizos. Y había comprado una de las máquinas nuevas. Y la manguera que hicieron, no sé si la hicieron, porque todo era la marca Pirelli. Pirelli. Italiano. Italiano. Era el mejor equipo que salió del traje. Entonces, me vino con treinta metros de manguera nomás. ¿Qué hace con treinta metros de manguera? Un día hay corriente. ¿Lo arrastró? De repente la resaca o la corriente, la vas arrastrando. Y ya estábamos ahí trabajando bien. Estaba bien. ¿No te lo hizo? ¿No? Así en Sebastián. Ya. Cuando me empiezan a tirar, me empiezan a tirar la manguera. Ya. Y yo la hacía firme. Y ya cuando vi que era, que iba a caer, había un... ¿Un precipicio? Sí. No tan grande, se veían tres metros, no, pero caer seco, sin aire. Opa. Que uno sentía todo el peso del equipo. Entonces ya, le empecé a... ¿Al telegrafista dónde enseñaron? Las señales de emergencia, esto. Y el que estaba de telegrafista, se le había encajado el ancla abajo. Y estaba ayudándole al otro. No escuchó, no sintió el tirón. Ya ahí perdí el conocimiento, sí. Sí, me acuerdo que cuando caía abajo, y me quería parar, veía unas rocas para arriba. Y nada, no había ninguna. ¿Y cómo lo sacaron? Nada, después de tanto me sacaron, sí. Amarraron con la punta del mismo cabo, el ancla, y me echaron arriba. Pero yo estaba, ya había una escalera para... Para poder estupir. Para despejarme los dos pies adentro del bote. Y yo hasta después, cuando tomé aire, me vine a despertar. Y gracias al doctor Ferreira, es el único que había, y tenía máquina. Don Manuel Ferreira. Para sacar estos, eh, radiografías. Me llevaron una tira, sí, pero yo me fui caminando. Ya. Le dijo, por los rayos me dijo, usted me dijo, tú, falta de oxígeno, dejo de aire. Y le contesté, y vieron que no... Quedé bien. ¡Qué salvada! Bien. En 1960, ¿cómo vivió usted el terremoto? ¿Estaba embarcado? ¿Estaba en Quitalmahue? ¿Estaba en Ancud? Aquí en Ancud. ¿Se destruyó las embarcaciones de...? No, nosotros... ¿Quién conoció el liceo viejo? Sí, estaba ahí en Pedro, en 18. ¿Estaba en el mercado? En 18 estaba. Sí. Sí. Ya, ese lo habían dado de baja. Sí. Y estaba toda la gente, se estaba viniendo... Allí. Allí. Parecíamos todos escolares. ¿Y usted? Y era tremendo pescado en toda la calle 18. ¿Toda la esquina? Sí. ¿Y usted fue para allá? Sí. Entonces... ¿Y el maremoto, cómo lo vio? El maremoto, estábamos ahí nosotros. ¿Seguía temblando? O sea, el temblor vino primero. Sí. Y empezábamos a salir los chicos para el patio, porque tenía tremendo patio, se ría cancha de fútbol y todo. Y ahí afuera en la cancha, empezábamos así la tierra y salpicaba el agua para arriba. Después, cuando vivían las familias, ahí con tus chicos y todo, salió la pared completita abajo, abajo. Y ellos, ninguno se hirió, porque caen con sus cosas encima de la pared. ¿Vivo el mar que se venía desde el muelle? Y ya, y la gente empezaba a arrancarse. Ya. Yo me tocó de mirar con don Héctor Traumann, que era el encargado, el tío Omar, de los buques, de la carga que venían los barcos y todo. Y él vivía en la bodega, en el segundo piso. Su señora, como lloraba, estaba mirando en carabineros y sabía todo. Sí. Y empezamos ahí, cuando vino el maremoto, nos fue la primera. ¿Fue como una marea? No, fue hinchando la marea, sí. Subiendo, subiendo, rápido. Sí. Entonces, en el morro, había casas abajo, todo. Sí, sí, sí. De repente, había una casita que le decíamos Baja Larga. De repente, nomás vimos que empezó a flotar así. Subió. ¿El mar lo levantó? Y después vino más para acá, en las otras casas, donde estaban los parafitos, estaba lleno de casas viejas de parafito. ¿Y los botes? ¿Y los botes de los buzos? Lo que ahí cometieron los pescadores, porque casi todos eran pescadores, de ponerse con su familia en sus botes e ir a los mares. ¿Salieron? Claro. Ahí, ya, en show, ya empezamos a ver que esas lanchas, melenas que habían llegaban a la corriente, cuando ya se empezaba a coger para allá, pero se echaba un poco. Se llevó a las lanchas con la gente. Y la otra ola, la segunda ola, esa ya vino con rompientes. Más altura. Esa llegaba, era una ola como que arrollada así, pescaba un bote, una lancha, y ya no se sabía si los pedazos sabían. O sea, se destruyeron todas las embarcaciones, incluyendo la de los buzos de escafandra. No, no, no sabían altos porque estábamos en la faena de escafandra, igual venían los cientos por todos lados. Se llevó en mayo, el 22. Sí. Entonces, la tercera ola, cuando miramos para allá, de arriba del carabinero, porque no hubieran estado esas casas hasta abajo, esas poblaciones no estaban. Igualaba el... el gruesor que traía la ola, emparejaba con esa isla y la isla sebastiana. ¿La altura? Toda la gente de Néstor, todos estaban ahí. Dijo, si viene esa ola para acá, va a pasar a golear para todo esto. ¿Qué hicieron después si quedaron sin embarcaciones? ¿No podían bucear? ¿No podían trabajar? No, empezamos a trabajar en el Alga, quedaba amontonado después. ¿Se perdieron todas las lanchas de buzos de escafandras? Todas, los equipos, todos, no se salvo nada, se perdieron en el mar. Ah, no, se perdieron todos. Aquí había la patrullera, la lanchas de carabineros. ¿La Gloria? ¿Se acuerda usted qué pasó con ella? Sí, había venido de Faro Corona y andaban tres tripulantes, o sea, carabineros, a lo mejor traía gente a ese en el campo. ¿El cabo Vergara era el que…? Sí, lo había desembarcado ya el casilla de capitán, tal Vergara. ¿El cabo José Vergara? Sí. Entonces, hielo, se lo estaba fundeando la lancha, porque las lanchas se dejan con dos anclas. Sí. Una para allá y la otra. Y a esa hora empezó la corriente. ¿Arrastrarlo? Sí. Y él empezó a arrastrar la lancha igual. Y empezaron a llegarse los botes que andaban al garete ahí, a la lancha. Y vino después la corriente, los fue sacando hasta por ahí por agua. Y ya en los pichones, empezaron los botes, los botes con los buzos, acoplarse a la lancha, pero no se fijaban que dejaban los cabos sueltos a veces. Y por ahí en la cocina, ya venía la última ola, grande. Entonces, esa era la humazón, esa la… El motor. La lancha, los traímos. Los cabos se le pusieron en la hélice, y el pobre hombre para salvarse. No se pudo salvarse. No se pudo salvarse. Y ahí quedó en seco, como lo decimos nosotros, cuando ya fue algo así. Dicen que algunos querían llegar a la carrera, salir a la isla del Cochino, que había unos cincuenta metros, y se resbalaban la pobre gente, se volvía la lancha que estaba ahora otra vez. Mire. Y ya vino la otra ola, y lo hundió por ahí, la entrada fue esto. Por ahí se encontró después. Esa es la historia. Hay algunos que dicen que ellos estaban en la lancha, no estaba, estaba el puro capitán nomás. ¿Cómo sobrevivieron después, si quedaron sin embarcaciones para trabajar, como decía usted, a la marisca nomás? Es que, como era pesca de ostras, la mayoría de las embarcaciones estaban para allá, por refugio, que está armado. ¿Cómo se sacaba la ostra? ¿Con rastra o se buceaba en ese tiempo? ¿Cuándo fue la temporada de ostra? ¿Con rastra? ¿Se buceaba? ¿Cómo se sacaba la ostra? No, con rastra. Con rastra. ¿Y los buzos? ¿Buzo y rastra? ¿Pero ya era buzo rana o todavía quedaba? No, hace tiempo no. ¿Ya no? No había ninguno. Era rastra y escafandre. Por eso el buzo escafandre era buzo autónomo. Sí, pues. Porque dependía de la gente de arriba y de su máquina. Después el otro es cine autónomo. Sí. El cual tiene movilidad, saca la máscara y se salva con los atletas. Pueden nadar. Sí. Yo me puse dos o tres veces la vez aquí porque no me gustó. Eso le quería preguntar. ¿Usted no le gustó hacer buzo rana como se llamaba en esta época? No. ¿Por qué? Porque estos años, con la ansia de ser alguno, venían los trajes así de un cuarto. Y se ponía cuero pelado nomás. Y el frío. Y yo andaba trabando unos trajes que eran de otros, en la lancha. Que me los dejaban cargados. Y dice mi amigo del banco. Oye, sacan uno de los mariscos, porque tú no eres buzo, pero yo era escafandre. Pero se puso el que se tiró al mar. Y con mi sobrino, que vi ahí en Juanillo, dijo, pongámonos, papá, si lo hemos visto como es. Y lo escuché. Ya. Al agua. No, yo conmigo sí. Yo sabía que era peligroso. Y ninguno de los dos habíamos puesto al equipo. Entonces, ¿quién no va a hacer eso? Eso está mal. Ya. Nos lo vestimos. Estaba besando el pecho. Así que yo tuve cuidado. Y a mí... ¿Aire con compresor? Con compresor el aire. La boquilla se ponía hasta después. ¿Pero era compresor? Sí. Para el aire. Y al agua. Se tiraron. ¿Y qué pasó? Entonces, lo que pasa es que la máscara era elástica. Sí pues, apretaba la cabeza. Tenía que quedar bien aquí. Sí. Y el que el... Mi sobrino que... Que nos rodeamos juntos. Me lo puso malo. Me lo puso como muy arriba. Onde el... El dolor después. Los ojos. Y como le desagayó. Tenía el cuidado ya donde... Cuando era escafandra ver el buzo. Y bueno, sí. Porque los caramá... Venían como dos. Y yo me fui de por... Con dedo. El vasito. Y ya empecé a ver que me estaba apretando aquí la... La presión de la máscara pues. Quería sacarla. Me tragaba. Así que ya está. Escafándanos. Y mi otro amigo... Él empezó a sacar marisco al tiro. No, abundante pero... Pero sacaba. Por lo menos. Yo alcanzé a sacar como dos congrejos. Esa fue su experiencia como buzo rana. No, no. No me gustó. No me gustó. Pero, don Alfredo. 1960, el gran terremoto y maremoto. ¿Fue el que terminó con los buzos de escafandra? ¿Por la destrucción que causó? ¿No hubo más buceo de escafandra después de 60? Después sí hubo. Sí. Sí. ¿Volvió usted a bucear después? Ya empezó a venir... ¿Los buzos de rana? Sí, pues. Sí, mi autónomo. O sea, fueron los últimos en 60, digamos. ¿Hasta cuándo buceó usted de escafandra después del 60? Yo trabajé hasta el 88. ¿Pero de escafandra? Sí. Ah, mira, bastante avanzado ya en el 80. No lo dejó hasta el final. Sí. 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 Un motor que se le había caído y un motor nuevo fue de burla. Escafandra. Sí. 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 vinieron ya más los equipos, dijeron, botes tenemos ya. Así pusimos al equipo en la camioneta y partimos. Ya. En el lago Puertabara, uno que hay más para allá, frutillar menos, hay otro lago. ¿Al norte del Yanquihue? En uno de esos nos llegaron los dueños del motor que habían perdido. Pues, pues, almorzamos bien, todo, que llegamos como a las doce y media. Y fuimos en malecón, muelle, todo tenían, los botes. Y yo le dije, de aquí más o menos, ¿cuántos metros para allá? Que se dieran cuenta que el motor fue. Dijo, no, uno dijo, por ahí nomás, y no está más, digo. De 50, 60 metros por allá. Pero yo le voy a decir que los lagos son estos... Profundos. Sí, vos. Ustedes son profundos. Y ese es el cuidado, así que yo me fui de lo abajo, me fui así. Caminando. Haciendo ciclas, sí. Sí. En el agua oscura, había una de fierro abajo, botando hacia allá. Anduve como media hora, entre... Y de repente, como motor nuevo, que igual que el sol se ve... Prilló, brillaba, motor nuevo. Ya. De repente, de hecho, miraba para allá. Y no era el motor, la suerte, ¿no? Sí. Usta, que es como un... Allá, bueno. Rescate, buena paga. Le mandaron un cordero y lo amarré bien seguro. Arriba. Rescatando motores. La gente se llama, pobre, a cagar. Está ahí mirando la faena. Y cuando estuvo hasta los 80 buceando, ¿dejó de bucear porque ya estaba cansado, era peligroso, o no había trabajo para los escafandras en ese tiempo ya? No, porque... ¿Lo reemplazó, lo puso? Después vinieron los ranas. Y así en muchas partes. Sí. O sea, aparte, nosotros cuando yo era dueño del equipo, a mí me quedaba, si hacíamos 30 mil pesos, pongámosle, a mí me quedaban 20. Ah, dos tercios era para el buceo. Para el equipo, claro, responsable del equipo, de los trajes, de todo. Dos tercios para el buceo. Y yo como buceo. Entonces los otros 10 repartían los otros tres. Dos tercios para el buceo. ¿Pero igual se ganaba plata? Si había abundancia, me imagino que sí. Claro. Y si terminó así, porque llegaron los buzos ranas y ya. Así que... Usted nunca se acostumbró a buceo. Después vinieron los ranas en cinco partes. Ah, en cinco partes. Así que ya los regalé para esto. Nada con los ranas. Después, mis máquinas las regalé para el museo, el traje también, los zapatos de fierro. ¿Los regaló al museo? Sí, porque después ya no está agotado. Hay que recuperar esas piezas, porque son más que históricas. Ah, sí. Pero eso de los lagos, me habían ido a buscar otros gringos que le busquen motores. Mi asistente no quisiera que haces. No, dejo de recuerdo. Y ahora, ¿qué? Si uno no... No, ahí es a la edad, no nos... Es difícil, ¿cierto? Sí. ¿Usted tiene 90, 92 años? ¿90 tiene, don Alfredo? ¿Tiene 90 años? ¿92? 91 va a tener. No, va a tener un febrero. Si yo le dijera, don Alfredo, así de bien que está usted, que yo tengo un equipo nuevito de escafandra, todo listo, ¿usted se lo pondría y...? Sí, ¿y vos? ¿Y al mar? Sí. Yo seguro que usted lo iba a hacer. Sí, lo pondría. ¿Y al agua? Por eso, aquí en la edad, que ya está en el sindicato del Muelle. Ah, ¿está como socio activo todavía? Bueno, ahí hemos hecho la prueba de conseguir un equipo. Para darle saludo, el calero y todo, y hacer una novedad, ¿no es cierto? Estamos en televisión, hagamos un buen desafío. Entonces... Yo estoy seguro que el hombre se tira loca. Entonces, en Caulina había uno, pero no quiso prestar su equipo, o sea, lo tenía completo. Mire... ¿Tenemos buzo, entonces? Después lo vendió. Mire, yo sabía que usted... Si le traemos un traje nuevecito, de los que usted usaba, se tira el agua. No, yo... Hagámoslo, don Alfredo. Yo no sé, 18 años. 18 años, y salvo dos accidentes me contaba. No, todos los días, pero... Activamente. Y actualmente es socio activo del sindicato de pescadores y buzos mariscadores. Yo tuve mala suerte porque... Aquí... Yo le lavaba hasta los pies casi el buzo, yo anduve de asustente cuando tenía 15 años con ellos. Si. Pero eran muy egoístas, habían dos. Dos buzos. Un Sánchez y un Varga. Decían... Y tomamos. Ellos eran buenos pues... Me decían, ya el sábado no vamos a trabajar. Guajapa que trabaja, yo decía, no vamos a trabajar nunca. ¿Aprendió solo? No. Después vino... Yo dejé trabajar con ellos. Y vino un caballero de... Con un equipo aquí. Y trajo un buzo de corral. De Valdivia. Si. Y ese me hizo amigo porque él... Dijo, usted conoce aquí y todo, dijo... Y fui de asistente de él. Entonces él tenía su casa, su familia allá en corral. Estuvo trabajando 15 días y... Reunió plantas y dijo, voy a ir, le dejo a mi casa. Te dejo a cargo todo el equipo. Él sabía que yo tenía... Ideas de aprender. Ya. 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 Uy, hasta con todo... En la tarde, que se iba a ir. Fuimos a dejar a la... A la luz y todo. Y me dice... Me dice... Tengan cuidado si quieren practicar. Dijo, después no me ha dado la culpa a mí. La cachó. Yo. Que la otra última... Lo fuimos則ando... A la mañana... Ya mejor nos callamos, Alfredo... Entonces... Queridos vecinos y vecinas... No, no estamos hablando con el último buzo de escafanda. El hombre, es un activo buzo de escafanda... y tenemos que conseguir el traje y al agua, don Alfredo, ¿cierto? No, y sería una novedad ver un bus antiguo. Es un espectáculo verlo, es como un astronauta bajo el agua. ¿Tal hecho es el desafío? Cuando yo hice el curso, vino uno de Puerto Montt, aquí habíamos cuatro nomás. Y soplarse era irse solo para arriba, acumular aire e irse en la escafandra, entonces era prohibido. ¿Tuvimos rápido? Claro, lo hicimos en la muelle, en la muelle hay como seis metros nomás. Habíamos seis busos haciendo el curso. Un tal manquilífero que venía a hacer cursos. ¿Ya? Empezamos a vestir uno, a verle las instrucciones, para desabracarse de la escalera, que tenía los toques, cuantos minutos, nadie tenía reloj de los minutos. Puro cálculo, ¿ya? Llegamos, pasamos uno, cuando harían unos 20 metros, ya, dijo, ese no es por río. Le tocamos, duro, lesa para prender. ¿Ya? Llegó con todo el peso, escapó todo el aire que tenía, oye, entre dos tuvimos que subirlo. Yo andaba haciéndome el capo, cuando me tocó, ah, ya me hablaba, que no tenía que soplarse el buso, acumuló el aire, porque se había esto, parrilla solo, y se daba vuelta. Yo vi busos que estuvían con los zapatos y parrilla. Como un globo. Entonces, yo lo había hecho, en la isla de Cocino, hay como 8 metros, 10 horas, yo lo hice dos veces, de subir solo, con altura, pero controlándolo bien. Y lo hice ahí, me dejó repitiendo, por sapo. Dijo, no, usted se sopló, y se anotaron los reglamentos, también. Es paligroso. Pero aquí está, enterito. Estábamos muy contentos, primero que nos haya acogido en su casa, don Alfredo, de conocerlo, de conocerlo, que está tan bien, y el desafío ya está hecho. Usted no es el último buso de escafanda, sigue siendo un buso de escafanda. Muchísimas gracias, por su experiencia, por atendernos aquí en su casa, con su familia, don Alfredo. Y de verlo también, y el desafío está hecho. Le conseguimos el traje, y usted vuelve al mar. Muchísimas gracias. Y gracias a ustedes, vecinos y vecinas, porque lo acabamos de decir, no es el último buso de escafanda, sigue siendo el buso de escafanda. El agarrillo, sí, eso yo, que ustedes están tan preocupando, por gente que fuimos, dimos toda nuestra vida, por nuestro país. Por su ciudad, yo me gustó ser dirigente, muchas instituciones, no por el político, nunca me gustó la política. Siempre gente de mar, hombre de mar. No. Entonces, pero sí, en Bellavista estuve 20 años, solo. hasta después de hace hoy, estoy vivo aquí otra vez. Muchísimas gracias, don Alfredo. Muchísimas gracias. Es que, uno con dos jóvenes, medio curiosos, entonces, y el espíritu juvenil, lo tiene usted, a flor de piel. No se le notan sus años al hombre. Muchas gracias, don Alfredo. Muchísimas gracias. Nada. oh, oh, San Carlos de Ocú, tierra de verde, de esperanza, y al tu hermoso amanecer, nos despierta, por la lloranza, será por la, primavera, por el aroma de flores, del aire de la mañana, por el cantar, de la pincolla. Vamos todos a la lancha, que la brisa del mar, nos llevará a la orilla, del lindo pueblo de Ancú. yo seré el capitán, y tu linda doncella, bailaremos, sirilla, oh, pericola de Ancú. oh, 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 tierra de marinero, que con sus blancos pelero, parecen draudas, gaviotas, viajeras, del mundo entero, bailaremos, sirilla, oh, oh, pericola de Ancú, oh, pericola de Ancú, oh, pericola de Ancú. queridos vecinos y vecinas del Canal del Sur y de la Corporación Cultural de Ancú, si nuestros televidentes del Centro Norte nos vieran con este sol radiante y en este lugar en el que estamos, nadie que diría que estamos en invierno en Ancú, en Chiloé. pues sí, en nuestro invierno solar, todavía solficial, y nos estamos dando un lujo que pocos ancuitanos y ancuitanas se dan. Estamos en el río Pudeto, embarcadas en una lancha marinera, pudetana, que se llama Marcelita II. ¿Por qué? Porque precisamente estamos a 253 años de conmemorar otro nacimiento de Ancú, pero ya vamos a mostrar en el programa y en la historia que el río Pudeto fue antecesora de Ancú Ciudad. Aquí existían comunidades huillillas antes del siglo XVI, y este río les daba vida, les daba alimento, y alimentó a la ciudad prácticamente toda su historia. Y por eso estamos en Pudeto, estamos embarcados en el Marcelita II, y estamos con el capitán y una marinera extraordinaria, porque precisamente la historia, nosotros pensábamos que se había terminado con las lanchas poetanas, marineras, pero no, estamos con el capitán Don José Yáñez, de Marcelita II, y a su lado está su hija Adriana Yáñez, marinera, navegante, BUSA, ¿cómo se dice ahora? BUSA. Muchísimas gracias, capitán Don José, por el destino de navegar y Adriana, por estar con nosotros en un lugar increíble, y en esta lancha maravillosa. Para mí, para mí, para mí, es un placer de traerlo, que graben los pensamientos de los filotes, de la vida de los filotes, como usted dice acá, este es un río maravilloso que Dios nos ha entregado, donde nos da la comida día a día. Imagínense que por años y años estamos trabajando, que usted enfoca por allá los botes trabajando en Almeja, bueno, de ahí donde están los botes, para arriba están todos los sindicatos de Pelillo, todas esas bollas para arriba, Pelillo, pero para acá en medio trabajamos, todo este río le hemos sacado Almeja por año, trabajamos en el invierno, cuando no se puede salir para afuera, la barra está cruzada, no podemos salir, pero acá en el río trabajamos y no mantenemos, buceando en la Almejita, cuando se puede bucear, porque por las mareas corruptosas, por la cuestión de las aguas turbias en el invierno, la naturaleza es muy sabia, porque resulta que ya se vea solo por la oscuridad del agua, los buzos los podemos bucear un ratito, y bueno, sacamos lo justo y necesario, y así se va reproduciendo, o sea, no terminando los mariscos. Entonces, es maravilloso lo que Dios nos ha dado, nosotros salimos a pescar en el invierno, todo el invierno, con lienza, pero ahí atrás tengo como 10 lienzas, ahí andan mis reyes, tengo mis reyes ahí donde salgo a pescar. Cuéntenos de esta su lancha, porque ahí le vamos a preguntar después, que usted ha tenido una salvada, un naufragio increíble, la Marcelita II, es el nombre de una de sus hijas, y esta lancha ya lo tiene trabajando un buen tiempo, y es, por lo que veo, de las tradicionales lanchas pudetanas. Sí, sí, gracias a Dios, bueno, en mi vida tuve un ostacio acá, un lanchado de pudeta, una barra ahí. ¿Otra lancha, sí? Sí, el bucanero se llama. Todos mis documentos están en cajitos. ¿Naufragio de mar? Sí, nos quedamos en panas de timón y nos... ¿Algarete? Claro, nos tiró el temporal de norte para afuera, y perdí mi lancha y me lavaró y hubo temporales de 3 o 4 días, temporales grandes, así que me enterró en la arena ahí. Despeasado. No lo pude, perdí todo. Después al año justito, arreglé mi lancha llamada Candelaria II, que casi tenía 12 metros, una lancha muy buena, lo arreglé, lo dejé, mejor ya lo reconstruí. Un clavo de poro, todo, pensando que era mi... Como es para uno, trata siempre de hacer un esfuerzo grande, para hacerle la mejor herramienta que tenga. Su segunda casa. Claro, su segunda casa, como usted lo ve, con estufita, con radio, si uno puede andar poniendo una tele, igual, porque cuando se da uno con las islas, eso, como dice usted, su segunda casa. Entonces uno tiene que cuidarlo, mantenerlo todos los años, salgo garando, agarrando, pintando, carabateando. Claro, todo. Esta lanchita la tengo de fibra completa, y así perdí mis dos lanchas, que perdí todos los que me ha costado el esfuerzo de años. ¿También en un naufragio natural, sí? Sí, el otro se me soltó de la isla TAC, mirá yo en las salmeneras a trabajar. Cinco días, como cinco días estaba cuando se me soltó, la marra. Salimos afuera, ante el jefe, a la escolescilla, cuando bajamos, nada, iban saliendo los otros cabros, y fue algo raro, porque los otros cabros, le preguntamos, me vieron ni antes, yo iba a bajar recién, y no hacía ratito que estaba. ¿Y cómo soltó tan fácil la marra? Es que, un cabo grueso, cometimos el error, de amarrarnos un cabo, el chiquete grueso, que hicimos como un muerto ahí, y lo empatamos con un cabo delgado, entonces, para alargar, alargar el cabo, si las moscas, como en las islas sube mucho, y baja, crece mucho, y baja mucho. Entonces, lo alargamos un poco, y los carros le dije, empate en los carros, y si el cabo grueso, seguramente resolvó el nudo. Y que mientras yo salía afuera, yo creo que, me pasamos también, ya veo afuera, cuando bajé, nada de lancha. A Portobado, puede alargar esta lancha. Sí. No, los marinos, me los, yo llamé a todas las capitanías, en esos años, los marinos me, me llamaron, de tanto, de repente, me dice, don José, tenemos buena noticia, su lancha, la encontramos. yo me salió, el corazón del choque, a su lugar, porque, ¿lo daba por perdida? Claro, lo daba por perdida, estaba triste, y después, me dijeron, ¿dónde se encuentra? Estoy intacto, no se mueva de ahí. Yo ya estaba embarcado, en un barco, cosechador de salmones, que me hacían sacar, las gotas, todo, porque yo andaba, usted sabe, el pescador anda, con ropa de trabajo, nada, nada, y, tuve que sacarme unas gotas, y entrar, porque el barco, es puro lujo, entonces, de ahí, agarro, y me, y me avisan, que me espere, 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 al otro día, nada, y volví a llamar, y me dicen, oiga, don José, no sé si la lancha, no se ha encontrado. O sea, lo hicieron, terrible, porque fue lo que pasó, que, llamaron al alcalde de Mar, del puerto ahí, Chulín, ahí había una alcaldesa de Mar, y ella vio pasar la lancha, vio pasar la lancha aquí, al galete, le avisó a los marinos, pero ellos, equivocadamente, me llaman, como que habían encontrado la lancha, y lo traían, pensé yo, pero nada, ahí lloraba yo, atrás del monte, cuando ya me dieron la noticia mala, mi esposa me llamaba, dos lanchas perdidas, sí, mi esposa me llamaba, con el mando, de mi hermano, y yo le pedía a mi Dios, que me dé fortaleza, fuerza, artirlecer otra vez, fuerza, yo le decía, Dios mío, dame el Señor, total, mano de inteligencia tiene, porque en esos años, yo era una persona del mundo, que me gustaba el vicio, el trago, todo cuando uno está en el mundo, casi que lo sintió como castigo, claro, gana plata y todo, pero la plata se da como un puñado de arena, y gracias, pero el Señor tenía conmigo, otros planes, otros planes, que uno no lo sabe, solo Dios lo sabe, y ahí nació la Marcelita II, ahí nació la Marcelita II, compré otro botecito, que fue el Pedro, y otro botecito, más chiquitito, sí, llegué a tener, después que quedé sin nada, botecito, dos botecitos equipados, y Dios me empezó a levantar, a levantar, me fui a trazar a la marcha, callar a la madurada, me fui a la salmanera, puerto cisne, nunca me había subido a un avión, ¿en los botecitos? ¿también trabajan? no, aparte con 300 metros de manguera, hacia el medio, el compresor se dejaba, en la camioneta, y nosotros nos tiramos con un anclas, usted sabe cómo es el mar, y allá hemos pegado, y bien la ola, revienta, bien a medio, y así que, empecé a ganar plata, a ganar, y a guardar, a juntar, a juntar, a juntar, hasta que Dios, me dio esta embarcación, y me quedé con esta, y hoy día, le doy gracias a Dios, porque he ganado plata, mi plata me luce, acepté al Señor, ya estoy, cristiano evangélico, siendo, ya como ocho años, yendo a la iglesia, vivo feliz, con mi familia, mi esposa, mis hijos, aquí adelante, a mi hija mayor, acá, ella es ingeniera comercial, después aquí, a mi hija Marcela, que es profesora, doctora diferencial, por eso se llama, Marcelita Segunda, sí, y después, estratégico ese nombre, mi hija, mi hija María, que tiene su, su pastelería, hizo sus cursos, de torta, y todo, tiene su casita, gracias a Dios, se ve allá al frente, una amarilla, que se ve allá, allá, al lado de la café grande, esa amarilla, y todo bien, ella, no le dio tantos retuvios, pero, está muy bien, tiene su casa propia, su pastelería, de ahí, o bien en la vida, gracias a mi Dios, mi hijo, José Eladio, gracias a la municipalidad, mi ingeniero, mi nueva, y Adriana, la Marcelita Segunda, no solamente es una lancha magnética, sino que ya es patrimonial, sí, claro, y ahora, es casi obvio preguntarte, por qué, o de dónde, te viene el amor por el mar, la navegación, sino que estamos, tú tienes un proyecto, con otros compañeros jóvenes, compañeras, pero, esta lancha, es patrimonio, no solamente de tu familia, de tu papá, sino que yo te diría, ya de todos los antivitanos, porque esta es una lancha, tarde la surge, Sí. Cuéntanos tu experiencia, y ya sabemos cómo llegaste al mar, pero cuéntanos, tú, tú, ¿cómo lo sientes, como parte de tu vida? Desde niña, desde niña, yo siempre acompañaba a mi papá, era la hija mayor, yo siempre le digo, claro, ellos querían, en su mundo también, muy machista, en esos tiempos, siempre buscaban a los hijos, ¿no? el compañero y todo, pero tuve la mala suerte, y le salieron tres mujeres, mientras llegaba el hombre, chancletero, mi tocada, chancletero, entonces, nadie a mí me apasionaba, o sea, porque, una por esto, por lo que veníamos conversando, ¿no? La libertad, nosotros bajamos a nuestra casa, un par de pasos, nos subimos a nuestra lancha, venimos acá, nos fundeamos, mi papá trabaja, yo lo acompaño, y mientras estoy trabajando, estoy contemplando el tremendo paisaje, que tengo acá, al lado de mi casa, con mi papá, entonces, claro, él baja al mar, sale, hace su dinero, pero además, nos llevamos comida fresca para la casa, todos los días, si querés, o sea, casi todos los días, mi papá tiene comida fresca, en la casa, yo creo que somos de las familias, que mantienen, una dieta más chona, que muy yiche, pero tú también buscas, en el estar en el mar, la libertad que da, en navegar, por ejemplo, y no solamente navegar, como lo hacían los antiguos, y la otra, y chelota, porque sabemos que las mujeres chonas, como lo decía Adriana, eran maravillosas puceadoras, eran puceadoras, puertas, y apnea, pulmones, claro, pulmones, 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 tú también tienes un proyecto, de recuperar, este maravilloso placer, de salir a navegar, por la espiritualidad, que eso conlleva, pero también pensando, en el patrimonio Adriana, sí, son muchos elementos, una es que, bueno, a mí siempre me ha gustado la naturaleza, y siento que en el mar, yo mantengo ese contacto con la naturaleza, mantengo la humildad, de la humanidad, frente a un conjunto mayor, somos un elemento más, dentro de todo este espacio, de un servidor gigante, y es algo que hemos perdido mucho, y por culpa de eso, tenemos las consecuencias, que hoy tenemos, o sea, afortunadamente, yo creo que esta tierra, todavía es muy noble con nosotros, y todavía podemos comer de este río, somos generaciones, que hemos vivido de este río, y seguimos viviendo, y espero que las que vienen, tengan la posibilidad, de seguir viviendo también, de este espacio, esa es mi mayor búsqueda, como, yo ya me doy por pagada, yo me puedo retirar de esta vida, feliz y agradecida, pero siento injusto, que yo me vaya tan tranquila, y que mi sobrino, que mi futuro hijito, que viene acá, mi chiquitita, no tengan esa posibilidad, entonces que lleguen a encargarse, de un mundo, ya en retroceso, la naturaleza se va a recuperar, siempre se recupera, si al final del día, en la pena, es porque yo creo que tu propia especie, está en riesgo, en riesgo de perder mucho, y bueno, esas búsquedas, sobre todo la pasión primero, el anhelo de compartir esa felicidad, también, mucho, porque yo tengo la posibilidad, de entrar con mi papá, todos los días al mar, si quiero, todos los días, y era algo muy común para mí, yo estuve fuera, viví en la Patagonia, un poco también, en la, en las búsquedas, en el otro territorio, porque mi bisabuelo, Tranquilino Sánchez, fue el primero que me empezó a hablar, de viajes, de la Patagonia, y encontraba tan particular, a veces su lenguaje, claro, era porque hablaba, como argentino a ratos, y tenía costumbres particulares, que después vendí, era de Patagonia, fueron las primeras historias, esas historias, fueron quedando en mi mente, los viajes, yo creo que ahí empieza a, a nacer eso, y, y así yo me fui a estudiar, estudié una carrera que, en realidad no era una pasión, uno mide, cross, contra, chuta, estudié en la escuela, en el pilar, técnico, en contabilidad, todos me decían, sigue algo en la línea, porque, ya me gustaba biología marina, agronomía, esas carreras me apasionaban, pero no tenía elementos, una base sólida, y era la primera, de, de las dos familias, la primera que podía ir a la universidad, entonces, tenía miedo de arriesgar tanto, y me fui un poco a la segura, y estudié ingeniería comercial, me costó, mucho, me costó, porque muy, muy fuera de mis valores, de mi, de mi pensamiento, de mi conexión con la naturaleza, entonces, me costaba mucho imaginar, una vida en esa área, sin embargo, sabía que tenía que terminar, porque venían, mis hermanos, y yo quería que, todos tuviésemos la misma posibilidad, y así terminé mi carrera, bien y todo, pero terminé, y me fui a la Patagonia, me fui a la Patagonia, a trabajar en una fundación, que eso le fue dando sentido, a lo que yo había estudiado, al final, era una herramienta más, y que yo tenía, tuve la fortuna, creo, de elegir, lo menos elegible, para la mayoría, porque todos me decían, no, bueno, ahora entras de una empresa, tienes la posibilidad, de entrar a cargos, gerenciales, directivos, Patagonia, Aysén, Patagonia, Aysén, claro, y yo no, entonces, tenía la posibilidad, de irme a Alemania, con una beca, que iba postulando, en paralelo, también, era una buena posibilidad, pero a veces, más por responder, a tu entorno, tenía un profesor, muy querido, que todavía estaba, en Pepecaida, que fue el que a mí, en esa carrera, me conectó con el mundo, con él, y cerramos alternativos, nada, nada que ver con la carrera, en particular, que fue ciencias políticas, y relaciones internacionales, y allí, yo sentí, una conexión, otra vez, con el mundo, y con posibilidades, de que esta carrera, era un elemento, que me iba a servir, y yo podía hacer lo que quisiera, pero, al final del día, elegí irme, a lo que me decía el corazón, que fue, a Servicio País, me fui a Servicio País, a un pueblito, ahí, en el lado General Carrera, en Puerto Guadal, ahí estuve un par de años, y después, por eso es cosa de la vida, bueno, uno se va quedando, yo pensé que iba un rato, y me volvía, después me quedé allí, en otro programa, postulé un trabajo, de puesta en valor del patrimonio, y claro, te sientes muy chiquitita, pollito, saliendo recién, crees que no entiendas mucho, pero eso fue cobrando mucho sentido, empecé a entender el valor, de nuestro patrimonio, empecé a trabajar, por eso, una región tan nueva, en términos de infraestructura, y eso como en la región de Aysén, ahí se forjaron varios proyectos, el Museo Regional de Aysén, es uno de los proyectos en los que trabajé, con mis compañeros, así que hoy verlo funcionar, ver lo que es un museo premiado, eso fue lo que imaginamos, tal cual con toda la gente, yo llegué a un momento clave, pero eso traía años de historia, mucha gente peleando, luchando, yo puse un granito de arena allí, pero eso me da realmente alegría, ver que la gente de esa región, logró conseguir lo que quería, que hay un proyecto bonito, que lo lidera gente de la misma región, que entiende cómo vive, y que hoy es un museo reconocido, a nivel mundial, ha estado nominado hoy a premios importantes, así que ese es un orgullo, y así como ese pariós, y todo eso fue, ahí creando mi forma de ver las cosas, empecé a pensar, y después me fui de viaje, volví al mar, porque dije, ¿cómo voy a vivir en la región de Aysén, si el mar está tan lejos? Era mi temor, yo antes me fui a vivir a Valdivia, porque me decían que iba a ir a una isla, y cuando llego a Valdivia, nunca me di cuenta cuando estuve en la isla, entonces yo reclamaba, me engañaron, yo quería una isla, pero bueno, tenía ese río que me daba vida, que había mucho movimiento, me sentía cerca del mar, en la región de Aysén, en Puerto Guadal, me fui a vivir ahí, a la orilla del lago, y en Coyhai, tenía que haber agua ahí, tenía que haber agua, y ahí que ya dije, la voy a sufrir, pero descubrí la montaña, y así. Tenemos un amigo, que le mandamos muchos saludos, nuestro amigo Montaña, geógrafo, y fíjense que, los geógrafos, de los gobiernos centrales, voy a ir a eso, la zona de los ríos, y estamos, ¿en qué estamos? Es un río, es un estuario, después del 60, la mar, entró con mucho más fuerza, y eso quería preguntarle, José, sabemos como comunidad cubitana, que hay, digamos, uno, proyecto y medio, que puede influir, malamente, o negativamente, si es que no se lleva bien, el tema de dragar, la desembocadura del río, y también, los problemas que hay, por, el mutrico, que la mar, y la gente que saca, sin control, ripio, puede hacer que, si no se lleva bien esto, afecte a los trabajadores del mar, aquí en Pudeto, pero también los emotricos, usted ve con preocupación, ese tema, que nos está llevando, lo veo con preocupación, pero, la dragada del río, cuéntenos un poco de eso, me gustaría, caballero, esta entrevista, hacerlo, pero, allá, vamos para allá, allá, donde, donde ellos tienen pensado, vamos para allá, todos esos millones, que quieren votar, hacerlo, entonces, yo me gusta, hacer las cosas, en terreno, en terreno, no acá, porque acá no, vamos a verlo entonces, hay que ir allá, vamos a verlo, 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 ¡Gracias! Seguimos en nuestro maravilloso viaje por el estuario del Tueto y don José tenía toda la razón. Ahora cuando ustedes vean el documental, no me van a creer, porque hasta ni yo lo creo, que estamos parados en la barra del Tueto. Teníamos que estar acá para... Cuéntenos por favor, por su experiencia de navegante de toda la vida, cómo fue este cambio natural y lo que aparentemente quieren hacer y parece que está mal pensado lo que quieren hacer con esta barra. Claro, bueno, en mi opinión mía, la naturaleza de Dios es muy sabia. Este farallón de arena que se formó de piedra, se formó por la razón que el mar, la correntada, va enlanchando el río, ¿cierto? Sí. Enlanchando el río, se va comiendo toda esa puntilla de arena. Y en el antes, como bien usted, que venía la lancha con bruta de marea de creciente, la vaciante corre mucho más. Mucho más. Si yo dentro con ese motor Mercedes de 90, cuando las mareas de la luna llenas, apenas, es muy correntoso. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que toda esa arena que se va comiendo esa puntilla, se la trae de acá y lo embanca. Pero, si hay algún invierno grande y malo, va a abrir. Si ustedes enfocan ahí, donde tenemos la chata de tropella, ya casi se va abriendo una zanja para allá. Ahora, si usted ve acá, la otra pasada está allá en la puntilla, donde están los Liles, hacia Mutrico, justo al cerro de Mutrico allá. Hay que hacer una salida de allá de la punta del cerrito, esa piedra que quedó ahí en el medio, esa salida se toma el rumbo hacia allá a Mutrico. En el Mar Bajo queda toda la barra en seco, un poco más hacia afuera, hacia allá. O sea que el proyecto de dragado, según su experiencia, no tiene que ser en ese sector, sino que en este sector. Claro, porque resulta que ahí, cuando ya venga, no sé, una barcaza, va a tener que estar con la gradadora, gradando, y va a haber un montón de intervención. Y los pescadores, los pescadores que estamos ganando en el pan cada día, saliendo a trabajar para afuera a la isla Cochino. ¿Van a tener cómo salir? No, van a tener cómo salir. Entonces, ¿por qué? Claro, y van a decir, no, si la hora lo va a dejar salir, no. Esas son mentiras porque va a venir la Marina, la Fuerza Armada de los Marinos. No se puede salir. No se puede salir porque nosotros, hay gente trabajando en la empresa. Ya, según el, con un pequeño planito que yo vi, supuestamente a la costa ya que hay una pasada de emergencia, y pasamos los rancheros igual, dos horas de creciente, una hora de creciente, ya uno se mete estando calma por la costa ya. Entonces, según, iban a poner unas, ¿cómo le nombra eso? Unas mangas. De contención. Claro, como de contención para que vayan echando la, la arena de la, de lo que este era. De la misma playa. De lo que estén, eh, que traen. Claro. Pero, van a hacer, o sea, la pasada que está ahí, van a quedar inutilizada, porque van a, van a cortar la pasada. Entonces, tiene que haber un estudio ambiental, muy bien hecho, y con la, que tengan que, con el conocimiento, con el conocimiento, con el conocimiento que tenga la gente, los pescadores, los rancheros, del río Pudeto, que navegamos todos los días, invierno, verano. Que no han sido consultados. Claro, que no han sido consultados, que han sido, han sido consultados por, por dos, tres personas, pescadores, que, que ya, que ya. Yo lo respeto mucho, como fue un compañero de buzo, eh, salíamos a trabajar juntos. Pero, hoy día, ya, ellos no están saliendo, ya, tienen, es otro su rubro. Y asociado, le quería preguntar, eh, don José Adriana, asociado a, a este problema que se puede venir. Por eso es que está importante su, su testimonio. Eh, los bancos naturales, de Almejas, de Vivalvo, en, 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 en esta zona, del, del, de la salida del estuario, ¿están en extinción, como lo ve usted, que trabaja todos los días en, 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 los bancos naturales, ¿están retirando? Mire, yo. ¿Están en, 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 en extinción, podemos decirlo? Sí, 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 eh, a los años que yo trabajé, la almeja estaba amontonada. Uno salía, para fuera de la isla, de la isla para medio. ¿Y ahora? Cuando uno se agotaba, almeja. Había. Ahora, hay muy poco. Pero también yo pienso que la naturaleza es sabia, porque, en esos años, nosotros veníamos, a regalarle la almeja. Sí, prácticamente. Sí, prácticamente. A, a la gente. Eh, teníamos que preguntarle cuánto, cuánto nos están pagando. Eh, traíamos una tremenda almeja, y nos ganamos. ¿La abundancia? No, entonces, hoy día vamos a sacar dos, tres saquitos de almejas, o los gusos buenos. Porque los gusos ahí, sacan un saquito de almejas. Y, con eso, igual ganamos plata, porque está 1.200 pesos al kilo. Que antes nos pagaban 400, 500 pesos al kilo. O sea, estoy hablando de un año atrás. Porque antes, por lo que decíamos, pagaban una miseria. Pero eso igual implica un futuro incierto. Porque si estamos en un nivel de esa escasez de vivalgos tan valiosos como la almeja, es decir, la actividad puede parar en un futuro, si es que no hay una... ¿Cómo lo plantearía usted? La naturaleza se renueve sola, puede plantar... Mire, por eso que yo le decía que la naturaleza es sabia, porque resulta que, en el invierno, este río de Podeto se reproduce, porque las aguas se enturbian, y no podemos gocear. Nosotros vamos a gocear, pero un rato en el mar lleno. Cuando ya el agua entra para dentro del mar abierto, el agua clara, limpia, pero es una hora, dos horas máximo. Ese es como el control natural. Claro, y ya no podemos gocear porque la turbia no se ve nada. Entonces, solo la naturaleza ya se vea. Porque pueden decir, mire, ¿cuántos años están trabajando, estoy goceando en el río y se ha terminado? No. No, toda la vida no ha dado para comer, para vivir la gente pescadora de acá, de Podeto. Ahora, si usted dice, escasa está, sí, sí, está escasa. Pero siempre se va... Nosotros vamos a estar trabajando por acá de la isla, por ahí, de la línea de la isla hacia arriba. Aún hay bancos. Y yo voy a sacar mi... Incluso ahí ando traiendo en mi lancha dos sacos de almejas. Adriana, y del punto de vista, tú estás con lo interesante, con tu grupo de amigos, un proyecto patrimonial. ¿Cómo lo ves desde el punto de vista patrimonial? Porque estamos hablando de la naturaleza viva, que trabaja los buzos mariscadores como tu papá. Pero también aquí estamos hablando de patrimonio. La misma lancha es un patrimonio. El río es un patrimonio. ¿Cómo lo ves tú del proyecto de recuperación, de volver a navegar, pero rescatando esto? Naturaleza, cultura... Sí, oficio también, porque en el fondo hay oficios que se están perdiendo. El carpintero de Rivera. Claro. Están vivos. Exactamente. O el mismo oficio de buzo mariscador, que igual está en riesgo, porque la mayoría de los buzos actuales son buzos preparados para la industria salmonera, que son trabajos muy distintos. Y muy peligrosos. Por carga, por peligro, son más riesgosos, a lo mejor tienen menos horas de trabajo, pero tienen un riesgo mayor. Es un formato de ordenamiento económico distinto también, porque una persona que trabaja en empresa se programa para recibir un salario mensual y no está acostumbrada a ordenarse de acuerdo a la naturaleza, en este caso, como la persona que puso mariscador, el pescador, que sabe más o menos cuáles son los tiempos de la naturaleza en que él puede trabajar y generar más dinero, y donde no, entonces su economía se organiza de una manera muy distinta. Más llegado a la naturaleza. Claro. El sistema de reparto también es una característica. Ahí podemos. Nosotros en el invierno, yo me conviene trabajar en la almeja, porque está bien pagada. En el verano tenemos un sindicato de pelillos, trabajamos en el pelillo. Y dejan que la almeja se recupere. Claro, dejamos que la almeja se recupere. Otra que los buzos... Yo ya actualmente tengo 60 años buceando todavía, por lo mejor de Dios. Y todos mis compañeros de mariscadores antiguos están a la misma edad mía, otros cincuentones y así. Esa es la generación. Entonces, cuando yo digo, yo pienso, cuando terminemos nosotros, no van a haber buzos mariscadores, porque las salmoneras, las empresas salmoneras están de cabritos jovencitos, como tienen estudios, sacan su tarjeta rápidamente y partieron a las salmoneras. Y resulta que, si yo me busco cualquier cabrón de esos buzos joven, los saco a trabajar por acá. Bueno, porque sacan nada. Porque sacan ningún mariscador. Claro, nunca un buzo bueno les enseñamos a trabajar con eso frío, la pega del buzo mariscador. Ahora, ¿qué le estaremos mandando a nuestros amigos santiaguinos, donde se va toda la almeja, el chorito, la ostra, si no hay buzos mariscadores? Debería de haber alguien que los entide a hacer buzos mariscadores igual. ¿Se ve usted en algún momento que ya no pueda bucear, se ve muy joven para sus 60 años, de ser por ejemplo un capitán de lancha y que lo trabaje con turistas, con gente que venga a hacer estudios, estudiantes más jóvenes? ¿Se ve ahí o no? Para no abandonar el mar. Porque en algún momento va a tener que guardar el traje buzo, ¿no? Sería maravilloso. Para no dejar el mar. Sí, pero... Y mire la primera oficial que tengo. Claro, es que lo que pasa es que yo tengo poco estudio. Soy estudio básico. Pero la experiencia que tiene... No, no, es que no lo tiene ningún capitán mercante. No, yo sé que la experiencia... Está bien como un capitán mercante que salga del río, ¿eh? Claro, pero a lo que voy es que la capitanía no te da... O sea, uno, el permiso no cuesta para sacarlo porque como es, digamos, un poco nealfabeto... Pero estamos en un proceso de cambiar leyes. No, ojalá, Dios. Las leyes de la educación no son palabras sagradas, la hicieron hombres y mujeres. Y si hay que variar las leyes, ¿para qué? Para que usos merezcadores con tanta experiencia como usted puedan su lancha usarla para estos otros fines... Es cosa de hacer una ley y ya está bien. Claro, sería maravilloso que fueran un poco más... Como le dijera... Abiertos. Abiertos, que les den la posibilidad... Posibilidades. Porque... No se olvide que la gente de mar, la mayoría... Casi si... Hay algunos que no saben leer nada ni escribir. Y son gusos, y son gente experimentada, todo. Alfabetización no es un problema. La voluntad es la que... Claro, que la autoridad tenga más voluntad de darle ya. A usted le vamos a hacer un curso especial. Un curso con alternativas en la pizarra. ¿Así es? Ya. Tres alternativas. ¿Alfabetización? Sí, antes lo hacían así. Tres alternativas. Una de esas es la correcta, y una que ha trabajado en el mar toda su vida. ¿Cómo no se da cuenta cuál es la palabra precisa? Ahora los cursos de alfabetización se pueden hacer por internet. Antes de la pandemia se hacían. Precisamente trabajadores, trabajadoras. En un año, porque son muy inteligentes, la experiencia es extraordinaria. Y eso no es un problema. Alfabetizar en el mismo momento en que se pueden hacer las transformaciones para que puedan, por ejemplo, sus lanchas, convertirlas en lanchas de turismo, pero tal cual como está. Claro, claro. Por ejemplo, la Marcelita es una reliquia. Sí, porque uno ahí anda teniendo su estufita. O sea, los turistas tenían felices. Claro. El turista, si se quiere tomar un cafecito ahí, almejita, almejita ahí, estos limoncitos fresquitos recién sacados. Un gringo, lo que le pidan, lo pagaría por hacer un turista en la Marcelita II. Yo estoy absolutamente de acuerdo en eso. Así que... No, yo... Usted no se va a jubilar, usted. No, yo... No puede. Yo soy una persona que si... Me caigo cien veces, las cien veces me he levantado con el favor de Dios. Con todas las tragedias que ha pasado. Sí, con todas las tragedias que ha pasado. Un incendio a bordo. Sí, pero... Como digo, el verdadero chilote es... El chilote que nunca se va a dejar vencer. Mientras Dios no tenga... Mientras Dios no tenga con vida... Esos son los genchonos que tiene allá. Seguir adelante. Seguir adelante porque somos gente muy sufrida. El chilote es gente y trabajadora. Yo... Yo le... Me encanta el campo. Yo ahí a la isla Cochino. Yo le hago los flechos al caballero que vive ahí en la isla Cochino. Que cuida ahí la isla. Don Adrián. Yo voy a sembrar ajo ahí. Don Adrián, él siembra ajo. Yo viene todos los fines de mes. Yo lo voy a Oscar y a dejarle sus cositas. Porque alguien tiene que hacerlo. Y... Es nuestra cultura podría. Claro. Es nuestra cultura. Tal cual. Es un hombre que está... Es un hombre que está haciendo patria ahí. Y... Escucha, que tiene historia la isla Cochino. Es para otro capítulo. Sí, güey. Tiene todas sus cositas. Adrián, Don José. Vamos a seguir navegando en la Marcelita II. Pero... Quiero aprovechar este lugar increíble. Que pocos ancuitanos o ancuitanas pueden darse el lujo de estar caminando en... Sí. ¿Cómo decía nuestro amigo Montaña que se llama esta formación? Es una flecha litoral. Una flecha litoral. Alvarito. Y agradecerles aquí... Vamos a seguir navegando. Agradecerles la maravillosa posibilidad que nos da Don José de navegar en la Marcelita II. Y a tía Adriana por ser no solamente una mujer navegante. O sea, ya sabemos que los quienes yo no están claritos. Muchas gracias, Don José. Ahora vamos... Vamos a entrar... Dios permite con nuestra chatarrae. A la Marcelita II. Vamos a aprovechar este día maravilloso que el Señor nos ha entregado. Vamos a ir a hacer la salida que hacemos siempre nosotros. Para que lo vean toda la gente y la comunidad de Ancú. De Ancú y la región, ¿eh? De Chiloé completo. Y de ahí vamos a dar la vuelta a la otra de la barra y vamos a entrar para allá por la costa. Vamos a navegar. Claro. Y en este sentido es una opinión mía de un pescador con experiencia muchos años ya que llevo en el cuerpo. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 En noches, en noches de temporales. Queridos vecinos y vecinas de Canal del Sur y de la Corporación Cultural. Estamos llegando al final de este documental muy especial, especialísimo. Gracias a la maravillosa ayuda de Don José y Adriana que nos trajo a navegar al Pudeto, en la barra del Pudeto, Farillón Costero, e integrar estas dos vías extraordinarias. Como ustedes ya lo vieron, Don Alfredo Monacid, un buzo de escafanda, Don José, un buzo activo con una experiencia vital en el Pudeto, la fuente natural que le dio origen a la ciudad de Ancú en estos 253 años. El Pudeto fue, y lo sigue siendo, la despensa natural de todos los frutos de mar de nuestra ciudad en dos siglos y medio. Y lo sigue siendo porque precisamente el testimonio de Don José y todos los habitantes de Pudeto todavía están haciendo una vida que creo que es la vida más trascendente de estos 253 años de nuestra ciudad. Así que, como decía Don Pancho Colabanes, volvimos al mar y volvimos al Pudeto. Cuidemos nuestro río y a nuestra gente poetana. Muchísimas gracias. El sol calienta en verano, la arena blanca en la playa, el mar refresca mi cuerpo, la luna, la luna besa las aguas. Los curtidos marineros del fuente de Aguicorona, en el lomo de sus lanchas, navegan, navegan sobre las olas. Ancú tienes tus caminos, una rosa engalanada, tus cerros tiernas sonrisas, tu gente, tu gente, tu gente, tu gente franca mirada. Tu gente, tu gente, tu gente franca mirada.